Ya no van a ver esos viajes como el realizado a París por la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, que costó 250.000 pesos, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. El mandatario pidió hacer un comparativo de los viajes realizados por los altos mandos de los organismos autónomos porque, creo que han salido cuatro o cinco secretarios, y los viáticos van ajustados y no hay lujos, detectan irregularidades por 833 MDP en escuelas al 100. El ex jefe de gobierno recordó que todos los organismos tenían oficinas en el extranjero. El Sol de México publicó este jueves que Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la COFEC, gastó 250.000 pesos en un viaje a París, realizado. Del 2 al 11 de junio de 2018, cuando revisas el viaje a París, al que hace referencia, verás que fue uno con una agenda de trabajo muy amplia, con resultados y el de más días, respondió la encargada de combatir los monopolios en el país. La comisionada resaltó que tenía aprobados 92.389 pesos en viáticos para ese viaje. 4,50 euros. Se gastó 87.239 pesos y devolvió 5.150 pesos. La COFEC pagó además el costo del boleto de avión que fue de 163.581 pesos, incluidos los 232 pesos que cobró la agencia de viajes por imprimir el documento. Imagínense que la llamada Secretaría de Desarrollo Social, la que tiene que atender a los pobres, la que supuestamente era para atender a los pobres, tenía oficinas en el extranjero, creo que en Nueva York. Aquí, las oficinas de lujo, machuchonas. El fundador de Morena dijo que la CRE tiene un edificio, pero de esos edificios inteligentes, o sea, ¿cuánto de renta? Era un gastadero tremendo, por eso tanto pleito, yo les comentaba que cada vez. Lo bueno es que ya eso se terminó que iban a nombrar en un organismo autónomo de la sociedad civil. A representantes, y las características es que en los organismos autónomos son cargos de 10-12 años, expresó, los representantes de los organismos autónomos ellos mismos se asignan los sueldos, siempre de 200, 300 mil, 400 mil pesos mensuales, oficinas, asesores. Viajes, agregó. Viajes, agregó.